Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper 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 bien porque yo estoy muy 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 feliz de estar en otro video más con ustedes y el día de hoy yo sé que me veo un poco extraña porque estoy sin máscara de pestañas y sin ningún tipo de sombra en los ojos solamente tengo un primer y es que el propósito de este video es enseñarles la nueva máscara de pestañas que está sacando Saison si me siguen en mis redes sociales, bueno sobre todo si me siguen en Snapchat, les enseñé ahí en unos pequeños videos porque son videos cortitos que me llevo esta caja que dice sorpréndete con pestañas 100% más power y es una cajita que me mandó Saison, es como un cubo, sí es un cubo y por dentro está la nueva máscara que están sacando que es la nueva Lash Power Intense y bueno lo que dicen de esta máscara es que proporciona un color más intenso es decir que es un negro súper más intenso o súper más intenso súper intenso obviamente te genera más volumen en las pestañas y además tiene un rizado más largo yo he estado leyendo y no tiene, no es a prueba de agua así que bueno eso es un, es algo que obviamente no me agrada tanto pero lo que dice es que tiene, que su fórmula mantiene el rizado por más horas alargando las pestañas hasta 56% más y resaltándolos de punta a punta ya saqué la máscara y la máscara es totalmente celeste o turquesa como quieran llamarlo es bonita, me encanta el paquete y bueno dice Lash Power Intense el logo de Saison después máscara, multibeneficios para pestañas y nada más, atrás dice donde lo distribuyen y etc entonces lo voy a abrir y bueno claramente lo que voy a hacer hoy día es una primera impresión y un review voy a usar esta máscara durante todo el día y voy a ir grabándome más o menos durante todo el día para ver cómo es que va funcionando, cómo es que va cambiando pero esta es la máscara tiene un cepillo súper gordito que eso me encanta nunca he tenido una máscara que tenga como que el cepillo tan 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 gordito y no sé se me hace que me vayan a hacer grumos pero ahí dice que no se generan grumos así que quiero probarla así que vamos a comenzar ok, yo dije que me iba a dejar grumos pero hasta ahora no tengo ningún tipo de grumo es más, siento que me las ha separado muchísimo no sé si las pueden ver están súper 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 separadas pero hasta ahora me encanta el color sí es bastante negro es bastante intenso no me deja ningún tipo de grumo me la puedo pasar así hasta puedo pasarme la puntita y no me está dejando ningún tipo de grumo pueden darse cuenta un montón que me ha separado las pestañas muchísimo y eso es algo que me está encantando porque normalmente las máscaras pestañas tienden a juntarte todas y hacerte como que 5 pestañas pero esas 5 pestañas contienen como que 100 pestañas cada una no sé si me entienden ahora vamos a pasar a las otras pestañas al otro ojo siento que no tengo necesidad de moverlo en zig zag porque el mismo cepillo ya me la separa automáticamente y eso me encanta no siento que me dé lo único que no siento es que me da volumen siento que más bien me la separa pero me las deja súper delgaditas no siento así como si tuviera pestañas postizas no sé si me entienden o sea lo que sí no me está dejando es este efecto que ellos tratan de mostrar acá que obviamente es de volumen es decir que te aumenta muchísimo esta parte de la raíz como para que se vea que hay volumen y tienes muchísimas pestañas ese efecto no me está dejando pero sí me está dejando el color negro intenso y el rizado permanente hacia arriba y además el largo de las pestañas eso sí totalmente de acuerdo y es más la amo porque me la separa ahora voy a darle una segunda pasada una segunda capa para ver si consigo el efecto de volumen que creo que sí ya lo estoy logrando ustedes mismos van a poder juzgar por lo que ven si logré el volumen creo que sí se ve más volumen aquí que aquí más o menos de hecho a mí me encantan las pestañas así como que se vean como patas de araña me encantan súper exageradas si a ti no te gustan puedes evitar darle una segunda capa porque en verdad con la primera no más puedes lograr un efecto natural pero las pestañas súper separaditas en verdad solo quiero que esta máscara resulte súper buena es decir que me las mantenga ahí arriba durante todo el día porque sería una de las primeras máscaras que uso y que no es a prueba de agua y que entonces no se me va a hacer tan difícil sacármela después antes de ir a dormir así que estoy con mucha fe y esperanza vamos a pasar a las pestañitas de abajo en las pestañas de abajo la verdad no o sea funciona exactamente igual lo que sigue el cepillo es muy grande para las pestañas de abajo así que probablemente te vas a manchar como yo ya me manché acá abajo un poquito así que no sé fácil puedes usar un cartoncito o lo que quieras pero estoy amando muchísimo esta esta máscara de verdad me encanta esta hora así que bueno siendo 11 y 17 exactamente he terminado de aplicarme el rímel o la máscara así que bueno voy a esperar que pase una hora después dos tres cuatro así más o menos y voy a ir grabándome para que ustedes vean cómo es que funciona realmente esa máscara cómo es que va evolucionando y va cambiando durante el tiempo y si realmente va a durar y si vale la pena comprarla hola de nuevo por aquí ya son las 12 y 52 son casi la una y no les grabé a la hora o sea a las 12 y 17 debía haber grabado porque uno porque mi batería está descargada y dos porque no noté ningún cambio realmente como muy notorio a la hora así que ahorita ya pasaron casi dos horas van a pasar dos horas pero por aquí les voy a dejar unas fotos de cómo estaban mis pestañas a la hora exactamente que me tomé las fotos aún sigo sin notar un cambio hasta ahora siguen rizadas las pestañas de abajo también bueno en las de abajo no me puse tanto así que siento que se me ha ido un poquito el producto pero pero no no siento que se me hayan bajado he tomado desayuno he preparado he salido a comprar he hecho algunas cosas y hasta ahora mis pestañas están intactas así que eso es hasta ahora mi review hasta ahora es que en una hora pueden estar totalmente intactas yo tengo clases a las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde así que es muy probable que llegue acá a las 6 así que voy a grabar eso sería dentro de 5 horas voy a grabar dentro de 5 horas para ya dar como que el review final y ver si aguanto probablemente 7 horas y más o menos hablarles un poco más ok entonces ya son las 6 y cuarto exactamente no bueno 6 y 13 acabo de llegar yo a mi casa de clases y a las 3 de la tarde me tomé unas fotos así que ya se las voy a publicar acá o de repente en la pantalla grande a las 3 de la tarde no noté ningún cambio en verdad mis pestañas se quedan súper rizadas y si miras hacia arriba todavía como que la siento acá no sé si eso les ha pasado y ahorita me voy a acercar más para que vean cómo están siendo las 6 quiere decir que han pasado 11 12 1 2 3 4 5 6 7 horas así que vamos a ver qué tan duradera es esta máscara de hecho la luz ya cambió pero si se pueden dar cuenta mis pestañas están prácticamente intactas no siento que siguen no sé si esta la pueden ver siento que siguen como grumosas igual es decir que tienen todavía producto que no se les ha salido por nada siento que siguen todavía levantadas que todavía veo producto en toda la base en verdad siento yo les juro que no me he puesto más producto ni nada está todo súper bien no se me ha ni siquiera como que a veces algunos se descascaran y se empiezan a pegar acá en el párpado en verdad me sorprende bastante Saison definitiva bueno ya no sé con la boca pintada tampoco me acabo de dar cuenta de ese detalle y es porque obviamente a clases no voy a ir así tan producida pero bueno Saison definitivamente sabía lo que estaba mandando definitivamente sabía que el review que cualquiera de las youtubers a las que le ha mandado este producto iba a ser súper positivo estaba muy 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 seguro de su producto en verdad y lo único que les puedo asegurar es que esta máscara es increíble es una máscara que me ha no sé me ha sorprendido muchísimo 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 bastante estoy muy muy contenta es un súper producto tengo que ser totalmente honesta y no tengo ninguna queja ya les dije todo lo que he visto han pasado 7 horas y sin tacto obviamente ahorita voy a salir así que le voy a dar una retocadita nada más pero por si acaso de acá 3 horas más ya se se le va el efecto pero me parece que 7 horas es un tiempo promedio y perfecto como para estar todo el día fuera de casa así que es súper bueno lo que sí no es a prueba de agua porque bostecé y cuando me quise secar como que las pequeñas relimitas sí vi producto en mis manos pero aún así el producto sigue en mis pestañas y sigo con producto en las pestañas obviamente siguen rizadas y todo así que en verdad ni bien salga el lanzamiento espero que me avisen que me notifique Saison de todas maneras si lo hace yo los voy a avisar a ustedes para que lo puedan comprar y donde lo pueden comprar y todo aún no tiene valor porque obviamente aún no lo han lanzado y bueno por lo menos yo no estoy notificada de cuánto cuesta pero es una muy buena máscara de pestañas que en verdad se los recomiendo a cualquiera y nada simplemente si quieres saber qué producto usaba mi cara qué producto usaba en los labios anteriores se los voy a dejar todo acá abajita en la cajita de información como siempre al igual que todas mis redes sociales no se olviden que pueden dejarme abajo en los comentarios cualquier tipo de sugerencia de video que quieran cualquier tipo de comentario no importa y darle manita arriba por si es que les gustó el video también ya nos vemos en un próximo video les mando muchos muchísimos muchísimos besitos